Hoy tengo el gran privilegio de estar con José María Toro. Él es un gran maestro, mejor persona. Eso te define, porque tienes una gran coherencia en lo que dices, cómo lo vives y lo que transmites. Eso para mí es francamente importante. Hay una frase que yo te he escuchado y que me apetece mucho que nos la digas como introducción a esta entrevista. Esa frase quizás que se dice algo así como ¿de qué sirve a un niño saber colocar a Neptuno en el universo si no sabe dónde colocar su celo, su rabia, su tristeza? Es una frase que representa parte de todo el tema que tú expones, de educar con corazón y otros temas que tú tratas sobre la mirada incondicional. A mí sí me gustaría que nos contaras ese dar permiso a tus alumnos que te puedan llamar la atención a ti. Como yo te llamo la atención a ti, te doy permiso para que tú me llames la atención a mí. De esa manera también estamos en igualdad de condiciones, aunque tengamos roles distintos en cuanto al trato humano. Cuéntanos. Sí, eso parte de una distinción entre lo que sería llamar la atención y reñir. Cuando nosotros reñimos a los niños es porque le estamos llamando la atención por algo, pero hay un plus que ya no es de la conducta ni del niño, sino de uno mismo. Es decir, y que a veces puede estar justificado, yo no digo no estar justificado, pero que soy consciente de que hay un plus que ya es mío. Pues tú ya has llamado la atención 20 veces y ya la 21 ya estallas. Esa rabia, ese enfado ya es tuyo. No es tanto de la situación o del niño. Entonces yo sí que le insistí a los niños mucho en la importancia y el regalo que era que yo les llamara la atención. Porque llamar la atención es decir, atención, ven para acá. Porque es una llamada a la conciencia, a que el niño se dé cuenta de lo que está haciendo. Te voy a contar una anécdota, por ejemplo. Nosotros teníamos en el aula una frase que decía una cosa es participar y otra interrumpir. Ellos sabían que si alguien hablaba, fuera yo, fuera otro compañero, si alguien quería participar, pues levantaba la mano, tenía que tener un código para saber que alguien quiere participar y cederle su turno de la palabra. Pero si tú hablas sin pedir la palabra, estás interrumpiendo. Entonces en una ocasión, ya en ese contexto, que ya se acuerda que estaba en la clase, pues un día uno de los alumnos interrumpe la clase. Además con alguna gracia un poco inoportuna. Claro, ¿qué sucede? Él ya sabía ese código. Entonces yo me di cuenta que cuando él hizo eso, inmediatamente miró al líder natural del grupo. Entonces lo que yo le hice no fue reñirle, porque interrumpiera, en este caso era yo el que estaba hablando. Le recordé la pauta grupal que ya teníamos asumido de todo y que no había levantado la mano, por lo tanto yo no sabía que quería hablar. Y segundo, le llamé la atención y decirle, y fíjate, fulanito, que nada más has hecho en la gracia, admirado a Menganito. Entonces me recuerdo que una alumna, entonces ahí le descubrí, y fue un regalo para la clase, porque les hablé de cuando hacemos cosas para congraciar a otros, para merecernos, aunque a veces sea un castigo para uno, para merecerme el reconocimiento del otro. Y entonces recuerdo que había dos niñas, aquí la pude observar que le hiciera una a la otra. Y eso, ¿cómo lo sabe José María? ¿Cómo se ha dado cuenta José María? Y le dice, porque es el maestro. Entonces claro, el maestro, ese radar lo tiene que tener conectado. Pero estamos tan, la mirada del maestro está tan focalizada a los contenidos que tiene que transmitir, a las metodologías que tiene que usar para transmitir esos contenidos, que realmente todo el trasfondo cognitivo profundo, el intelecto en el cognitivo de la estructura profunda del niño y emocional se mueve. Entonces, yo también tenía ahí lo que tú creo que quieres que comparta, algo a mi favor. Yo me había descubierto, a partir de una grabación, en mi modo de conducirme en la clase. Para mí fue una sorpresa muy desagradable ver el ritmo, la velocidad. Entonces, a partir de eso, yo decidí observarme, porque una cosa muy importante en los maestros es desarrollar en ellos esa actitud de escucha, de conciencia del cuerpo, es decir, del sujeto que hace, porque siempre la atención está en lo que hacemos y en el cómo lo hacemos, pero no en cómo estoy yo en eso que estoy haciendo. Y entonces, bueno, pues yo puse en la pizarra una frase que era lento, lento, lento para acordarme y hacer de mi voz una caricia. Pero claro, yo la mayor parte del día estaba de espalda a la pizarra, entonces se me olvidaba. Entonces, se me ocurrió invitarle a los niños a que cuando ellos sintieran que yo estaba alterado, por lo que fuera, me llamaran la atención. Entonces, se me ocurrió que simplemente levantaran la mano y me hicieran así este gesto. Entonces, yo de pronto estaba allí en el fragor y de pronto se levantaba una manita. Entonces, yo asentía como agradeciendo, porque al ver yo este gesto de los niños, este gesto lo que hacía es reorientar mi conciencia a cómo estaba yo haciendo lo que estaba haciendo. Y yo hacía ese gesto de agradecimiento porque siempre es de agradecer que alguien nos llame la atención, nos devuelva la conciencia. A mí me gusta, estas anteriores que cuentas, como la del lápiz que acaricias, que nos la cuentas ahora, porque son formas de dar permiso a la otra persona de que pueda enseñarte algo y tú querer aprender con ello. Entonces, eso que el maestro tiene que, para poder enseñar, tiene que estar dispuesto a aprender, es muy interesante. La del lápiz que acaricias, también me parece una anécdota muy interesante. Creo que eres una persona con muchas experiencias, con muchas anécdotas, y sí me gustaría que esa sabiduría que tú tienes nos la trasladases a través de anécdotas que al final se recuerdan con mucha facilidad. Bueno, esta es una anécdota que la suelo compartir en los grupos, en las conferencias, también para explicar el tema de la inspiración del maestro. Porque, claro, el maestro no puede llevar en su formación inicial, ni siquiera con la continuada, las respuestas que da a las situaciones que se le plantean, porque las situaciones siempre son únicas e irrepetibles, tus alumnos son únicos e irrepetibles. Entonces, no puedo tener prefabricada una respuesta a lo que sucede. Entonces, claro, si el maestro no puede tener prefabricada una respuesta, ¿de dónde va a surgir esa respuesta? Entonces, ahí es donde para mí aparece la inspiración. Y la inspiración es algo que el maestro recibe. ¿De dónde recibe el maestro? O sea, ¿cuál es la musa del maestro o de la maestra? Es la escucha del alumno. Entonces, hubo una anécdota, en este contexto, que un niño, pues yo no sabía por qué, yo vi el gesto solamente, que un niño muy enfadado, pues tiró, así con mucho genio, el lápiz al suelo. Claro, en aquel momento, ese gesto, lo que a mí me brotó, trabajé en aquel momento, era el trato a los objetos, porque era algo que yo ya trabajaba mucho con ellos. O sea, el cuidado de los objetos. Nosotros, mi generación, que yo soy del 61, nos criamos en un contexto de austeridad. No pasamos necesidad, pero tampoco hubo exceso. Entonces, para nosotros, los objetos tenían un valor. Es decir, los reyes magos, que venían una vez al año, no es como ahora Papá Noel, los cumpleaños, no. Tú recibías solo regalos con los reyes magos y venía esa caja de colores alpino que tú los tocabas, los olías. Eran casi un sacramento. Y, además, los colores, tú sabías que no podías perderlo. Tenías que estar atento porque no había colores hasta el año siguiente. Hoy los niños no. Los niños pierden los colores, pueden ser despreocupados, los pueden romper porque inmediatamente sus papás van y le compran en los chinos 25.000 colores. Entonces, el modo como tratamos... O sea, cuando yo trato un objeto, esa energía sale de mí. La fuente de la que sale esa energía de cómo trato a los objetos, luego pasa a las personas. Cuando yo cosifico la vida, cosifico a las personas. Y ya no es mi novia, ya no es mi pareja, ya es la amiga con derecho a consumición. O sea, como algo que se puede consumir. Hasta es el lenguaje que usan los jóvenes. Entonces, bueno, ocurrió esto. Pues el niño tiró aquello en su lápiz y claro, se generó un silencio, que el silencio es el gran inspirador del maestro, un silencio total en la clase ante la expectación que había de los compañeros porque todo el mundo esperaba qué bronca le va a caer a este compañero con lo que ha hecho. Pero yo no sabía qué hacer. Entonces, en ese contexto de silencio espeso del grupo, yo cerré los ojos un momentito, esperé a ver qué me venía, porque la inspiración es recibida. Y lo que surgió de mí en ese momento pues fue acercarme al suelo, cogí el lápiz y comencé así a acariciarlo un ratito, con mucha ternura, el lápiz. Y se lo puse en la mesa. Sin decir nada. Sin más comentario. Bueno, el silencio, era de estos silencios sobrecogedores. Pues muchos años después, décadas de años después, yo me encuentro con este alumno, ya es padre de familia, está separado con dos niños. Y él me comenta, así espontáneamente me dice, lo que no se me olvida se me olvida lo del lápiz. Claro, en algún momento yo recordé el episodio, me extraño que se acordara de aquello porque tenía seis años, fue en primero. Digo, lo del lápiz. ¿Y cómo es que te acuerdas de lo del lápiz? Dice, sí, porque yo estoy separado, entonces los fines de semana que estoy yo con mis hijos, al pequeño, cuando lo acuesto, le encanta que le acaricie la espalda. Y me decía así, que la verdad me emocionó muchísimo, me dice, María, a veces yo cierro los ojos y te estoy acaricio a mi hijo como yo te veía acariciar el lápiz. Eso es fabuloso. ¿Cómo impactamos en la memoria implícita de muchos niños y niñas y generamos en ellos recuerdos, ¿verdad? Pero fíjate que yo creo que es cuando una respuesta surge del corazón de la vida, porque no es una idea que yo tuviera aprendida del magisterio, no. Fue una cosa que brotó del corazón mismo de la situación. Porque cada situación trae consigo un montón de posibilidades de respuesta. Y en ese momento es como un dial, esto que no me explican también nada, es decir, es que cuando tú reconectas el día, pasas de la onda corta a la frecuencia modulada de la profundidad de la que brota esa respuesta, ¿no? Y toda respuesta a todo gesto que brota de esa profundidad toca al niño en lo profundo. José María, vamos a terminar y solo quiero decirte que si yo tuviera seis años me encantaría que tú fueras mi profesor. Y a mí me encantaría que fueras mi alumna. ¡Qué bueno! Muchísimas gracias, José María. Gracias a ti. Nos quedamos con tu libro donde te seguiremos leyendo con tu presencia y con la persona que tú eres. ¿Una sugerencia? Tanto a ti como a cualquier, sobre todo, maestros o educadores que puedan leer este libro. Es algo que a veces pongo en la dedicatoria. Me gustaría que cuando leyerais el libro sintierais que una voz entrañable, amiga, un compañero de viaje pues os acompaña en la sagrada tarea de educar. Muchísimas gracias, José María. Gracias a ti. Gracias.